Vivo mucho tiempo buscando un amor, buscando cariño, buscando valor Algo que cambiara mi forma de ser, y no imaginaba que tan cerca se estaba de mi El amor que tanto busque para mi Música Tanto tiempo que viví, buscó un amor y dulzura, gozo, paz y ternura Todo el tiempo que perdí, buscó un camino donde mi destino No se diga siempre estar perdido Ahora que te conocí, quiero estar siempre a tu lado, lo que siempre he soñado Y bonito a ti quiero vivir, no quiero apartarme, jamás alejarme Enseñame a vivir contigo Enseñame a amar, también a adorarte, de todo lo que quiera también a olvidarme Que quiero gozar contigo y a tu lado, de todo lo que siempre yo había soñado Enseñame a seguirte paso a paso, y a olvidarme de este mundo de fracasos Que quiero gozar contigo y a tu lado, de todo lo que siempre yo había soñado Enseñame a vivir Jesús contigo Música Música Ahora que te conocí, quiero estar siempre a tu lado Lo que siempre he soñado, de todo lo que siempre he soñado Y junto a ti quiero vivir, y no quiero apartarme, jamás alejarme Enseñame a vivir contigo Enseñame a amar, también a adorarte, de todo lo que quiera también a olvidarme Que quiero gozar contigo y a tu lado, de todo lo que siempre yo había soñado Enseñame a seguirte paso a paso, y a olvidarme de este mundo de fracasos Que quiero gozar contigo y a tu lado, de todo lo que siempre yo había soñado Enseñame a amar, también a adorarte, de todo lo que quiera también a olvidarme Que quiero gozar contigo y a tu lado, de todo lo que siempre yo había soñado Enseñame a seguirte paso a paso, y a olvidarme de este mundo de fracasos Que quiero gozar contigo y a tu lado, de todo lo que siempre yo había soñado Enseñame a vivir Jesús Contigo 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 Gracias.